Los 10 mejores celulares intermediarios clasificados por rendimiento según AnTuTu. Número 10. Honor Play 4T Pro. Empezamos esta lista con uno de los celulares de Honor, fabricado para el sector gaming, el Honor Play 4T Pro. El dispositivo viene con la plataforma modular Kirin 810, integrado por una GPU Mali que es 52 MP6, y un procesador de 8 núcleos que puede alcanzar una velocidad de hasta 2.27 GHz. Además tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. El puntaje alcanzado por este dispositivo es de 303,057 puntos. Número 9. Huawei Nova 6 SE. Al deslizar tenemos el Huawei Nova 6 SE. Lo más curioso de este celular es que trae la misma capacidad de almacenamiento y la misma plataforma que el Honor Play 4T Pro. La diferencia son los 8 GB de RAM que trae. Los puntajes alcanzados por este dispositivo son de 307,112 puntos. Número 8. Honor 9X Pro. Continuando, tenemos de vuelta a la submarca de Huawei, esta vez con el Honor 9X Pro. Este dispositivo también tiene la plataforma Kirin 810, junto a la GPU Turbo 3.0 de Honor. Su memoria RAM es de 6 GB de RAM y tiene 256 GB de almacenamiento. Su puntaje es de 312,209 puntos. Número 7. Oppo Reno 3 Pro 5G. Este bello celular, a diferencia de los celulares anteriores de esta lista, viene con la plataforma modular Snapdragon 765G, integrado por una GPU Adreno 620 y un procesador de 8 núcleos que tiene una velocidad máxima de 2.4 GHz. Este dispositivo viene en las variantes de 8 y 12 GB de RAM, de 128 y 256 GB. El puntaje alcanzado por este dispositivo es de 319,937 puntos. Número 6. Vivo Z6. En este puesto también tenemos otro dispositivo con el Snapdragon 765G, el Vivo Z6. Su memoria RAM es de 6 GB y tiene 128 GB de almacenamiento. Su puntaje es de 323,684 puntos. Número 5. Vivo X30 5G. Continuando con los celulares de Vivo, tenemos el Vivo X30 5G. A diferencia de los celulares anteriores, este celular viene con la plataforma modular de Samsung, el Exynos 980, integrado por una GPU Mali-K76 MP5 y un procesador de 8 núcleos que tiene una velocidad máxima de hasta 2.2 GHz. Además tiene 8 GB de RAM y tiene dos opciones de almacenamiento, de 128 y 256 GB. El puntaje alcanzado por este dispositivo es de 327,092 puntos. Número 4. Redmi K30 5G. Al seguir la lista tenemos de vuelta a la plataforma Snapdragon 765G, esta vez integrado en el Redmi K30 5G. Este dispositivo viene en las variantes de 6 y 8 GB de RAM. También tiene dos opciones de almacenamiento, de 128 y 256 GB. El puntaje de este dispositivo es de 329,704 puntos. Número 3. Vivo X6 5G. En este puesto también tenemos otro dispositivo con el Exynos 980, el Vivo X6 5G. Su memoria RAM es de 8 GB y tiene las opciones de almacenamiento de 128 y 256 GB. Su puntaje es de 330,696 puntos. Número 2. Honor 30S. Ya casi estamos por finalizar la lista. Y en este puesto tenemos de vuelta a la submarca de Huawei, con el Honor 30S. Equipado con la plataforma modular Kirin 820 5G, el cual está integrado por una GPU Mali-K576 y un procesador de 8 núcleos con una velocidad máxima de 2.36 GHz. Este dispositivo viene con 8 GB de RAM. Además, tiene dos opciones de almacenamiento, de 128 y 256 GB. El puntaje obtenido por este dispositivo es de 364,077 puntos. Número 1. Oppo Reno 3 5G. Finalmente llegamos a este bello celular, que encabeza la lista de los mejores celulares de gama media según Antutu. El Oppo Reno 3 5G viene con la plataforma modular de Mediatek, el Dimensity 1000L, integrado por una GPU Mali-K77 MP9 y un procesador de 8 núcleos, que tiene una velocidad máxima de hasta 2.2 GHz. Su memoria RAM es de 8 GB y tiene las opciones de almacenamiento de 128 y 256 GB. El puntaje alcanzado por este dispositivo es de 405,159 puntos. ¿Cuál de estos celulares fue el que más te gustó? Comenta y te enviaré un saludo en el próximo video. ¿Te apasionan los celulares y la tecnología? ¡Únete a la familia! ¡Suscríbete! Y activa la campanita para notificarte cuando suba el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.